Cuando yo salí presidente del club, que me pidieron ayudar, yo les dije que a mí me gustaba trabajar, o sea, hacer cosas. Y justo se presentó con Arturo Navia este proyecto y lo tomamos. Yo me decidí a llevarlo a cabo con harta fe y con harta ayuda que tuve, en especial del municipio, de mucha gente. Aquí estaba presente también Toñito Latrilla y también lo ayudó harto. Y en especial el alcalde que los cooperó con el 10% que pide la empresa para poder postular a Servio. El fin es de que la ocupe Nueva Generación Loncura y también la comunidad, pues sea, esto es para todos, no solamente para el club. Aquí pueden participar todos los clubes de la comuna. También vamos a hacer campeonatos libres que siempre se hacen en diferentes lugares. Felicitaciones, de verdad que felicitaciones al amigo Beiza, ¿no es cierto?, a la directiva del club deportivo, que con harto esfuerzo, con mucha lucha, con mucho ahínco, ¿no es cierto?, va en total beneficio de los niños, de la rama femenina y de los jóvenes que practican deporte acá en Loncura. Me quedo con las palabras que decía hace un momento, que si bien es cierto fue un proyecto que se adjudicó el club deportivo, ¿no es cierto?, pero va en total beneficio de la comuna. Entonces, me quedo con esa palabra, con esa frase que si bien es cierto está beneficiado al club, la localidad, pero va a ser un total beneficio porque podrán también ocupar los niños de otros lugares. También comentarles que prontamente ya comienza, ¿no es cierto?, la última etapa de la multicancha, que también tendrá esta misma carpeta en la localidad de Santa Julia. La empresa, ¿no es cierto?, se adjudicó ambos trabajos, estando a la par, ¿no es cierto?, uno a uno. Obviamente, por tiempo, tuvieron que privilegiar Loncura, ¿no es cierto?, pero ahora prontamente, en un par de días más, ya se culmina y se termina la última etapa de la localidad de Santa Julia, que también va en total beneficio del club deportivo de allá. Más que nada, darle el agradecimiento a todos los que estuvieron detrás mío, que en especial al alcalde, que los ayudó bastante, como les digo, a Arturo Navia, a Antonio Latrilla, y así mucha gente que también tenemos la ayuda de Codelco, que lo hizo el cierre perimetral del recinto y los camarines que quedaron un lujo, y eso agradecido de haber recibido esa ayuda, porque esto los va a servir, como les digo, para el semillero de nuestra institución, cosa que con el tiempo vayan dándose cuenta de que trabajar se pueden lograr cosas.